Hola, saludos. Una vez más aquí su amigo con una descajamentación o un What's in this box o un unboxing, como le quieran decir. Esta vez traigo dos cajas y estoy un poquito molesto porque se retrasaron como ocho días sin haberme enviado estas cajas. Ya saben quién, mis amiguitos. Y tuvo que haber sido un solo envío y no entiendo por qué mandaron dos envíos cobrándome los doble. Bueno, en fin, ya estamos aquí y empecemos. Como verán, pues están nuevas, nuevecitas, nuevecitas. Y pues empecemos. Ok, aquí tenemos a nuestro amigo que nos va a ayudar. Ok, dale, Brian. Fast, fast. Come on, Brian. No, no, do this one first. Vamos a hacerla pequeñita primero. Watch your fingers. Go. La ansiedad. Nos está matando. Queremos ver qué hay adentro. Y Brian no sabe abrir una caja. Ya casi, ya casi abrimos la caja. Ok. Vamos a ver qué trae en esta cajita. Ya saben, la tarjetita con cupones y todo eso. La nota. Y aquí está. Generations Combiners Wars. Yes. Dragstrip. Ok. Sigamos. Brian. Otro más. Otro Combiner Wars. Clases Deluxe. Alfa Bravo. Yo no sé por qué Alfa Bravo, si ese no forma parte de... Brian, wait. Aquí está. Skydive. Perdónen la claridad del video, es que estoy grabando desde mi teléfono. Y por último... El último de la Wave. Uno de Deluxe. De Combiner Wars. A ver... Firefly. Listo. Pues esto fue en la caja uno. Pues mis cajas no están tan atascadas como los demás, pero... Es de calidad. Calidad. Y ahora, la última caja. La que muchos han esperado, especialmente yo. Go, Brian, go. Y Brian no sabe abrir cajas. No, no. The other side. That side. Now you see. Ok. Ok. Qué nervios. Qué nervios. La nota. Que nadie quiere ver. Otra tarjetita más. Yes. MP-22. Masterpiece. Ultramagnet. Una chulada. Este es un señor Transformer. Épico. Una figura. Una figura. Pues muy esperada por todos nosotros. Y perdón. Que se mueve mucho la cámara. Pero si yo estoy grabándose mi teléfono. Y estoy. Emocionado aquí. Llegando de trabajar. Tratándote de mostrar. Esto. Pues listo amigos. Esto fue todo. Esto fue todo lo que tengo que mostrarles. Hay que abrir este muchacho. Y jugar con él. Para después revisarlo. Saludos a todos. Y esperen el review de este muchacho. Y de esos también. Hasta la próxima.